¡Suscríbete al canal! Ese es listo, ese es listo No sé si llegará ¡Lanzo! Mierda, tenemos tanque enemigo también Para terminar de mejorar la situación ¿Dónde están? Están bajando, están bajando Vale, están retrocediendo Cuidado aquí al descrestar Que nos los vamos a encontrar de frente, pero somos cuatro Somos una escuadra entera ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves como ya sabía yo que...? ¡Tango abatido! Me muevo para arriba Salto Vale, lo han abatido ¡Tango abatido! ¡Muevo! Vigilar las alturas también ¡Tango abatido! ¡Muevo! Ahí hay un tango, ¿eh? ¡Ah! No sé si lo abatí Tango abatido, tango abatido Vamos a la vista Fox Foxtrot No, sí Bravo, bravo En bravo, en bravo Fox 2 Fox 2 Fox 2 Fox 2 Cero impacto sobre el enemigo Dale caña Dale caña Dale caña Vamos a llenar de fuego Cortina de fuego Tengo esto Corpo tierra Joder, son muchos, son muchos Tengo una posición totalmente ventajosa Aquí no tengo... Tengo que moverme No llega Dios, es que estoy en una posición malísima ¡Lanzo! ¡Va! ¡Me muevo! Salto, eso, eso, eso Hay que saltar, hay que saltar ¡Aaah! ¡Rojo! Verde Tango destruido ¡Mierda! Se me ha ido el mando, se me ha ido el mando Por cierto, solo podéis llevar una principal y una secundaria No se puede llevar dos secundarias Lo he intentado yo ya varias veces No se puede alguien ayudarme Voy a intentar que... ¡Eso es, eso es! Sí señor Buena compañero Eres un puto amo Ahí estamos Nunca os rindáis, chicos Nunca os rindáis Sea cual sea vuestro sueño Nunca os rindáis Yo no me he rendido Y fijaos lo que he conseguido ¡Hostia! Tiene música y todo Eso es, eso es ¿Qué cojones? Ahí hay tango, eh Dale pa'lante Dale pa'lante Vale, vale Voy yo, voy yo, voy yo Efectivamente Tango, tango batido Le he dado, le he dado, le he dado varios tiros ¡Toma! Atropellado, hostia Vamos ahí, vamos ahí Tío, ¿qué dices? Joder Gran cantidad de municiones Pues sí, sí lo creo Sí lo creo, sinceramente Tío, qué pesados De verdad, dejadme Dejadme tranquilo Dales, 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 dales Vale, vamos a subir Vamos a subir Subimos Dios Este Jambi sube Está aquí, está aquí, está aquí Pero no salgas del coche, cabrón Está por detrás Está por detrás Sigue por aquí Huelo miedo todavía Tío, me cago en la En la leche, tío Tango batido No me digas que nadie Son un montón de enemigos aquí, ¿no? Ya está No me mola esta chica Tampoco, ¿eh? No quiero ser la chica Me gusta ser un chico, tío Eso es No tenemos eletor de disparos O sea Abatido Tango Tango batido Me muevo Salto Rojo Verde Abatido Otro tango Salto Tenemos sniper aquí Protección Rojo Verde Pillo esquina Limpio Tenemos tangos Tenemos tangos Tango sector Delta Voy a saltar Lanzo Tango batido Cuidado 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 Tenemos tirador 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 Cuerpo de tierra Vale Hemos sorteado Hemos sorteado Está jugando en consola Estoy jugando en PC, colega Tenemos más objetivos ahí Eh Ahora Es buen momento Para utilizar Una mira Eso es Vale Una mira doble Yo siempre soy más de mira corta Pero aquí estamos en Una posición muy elevada Necesito munición Por cierto No sé cómo pedir munición Lo han abatido Lo han abatido Tango abatido Le he dado Asistencia Cuatro balas Cuatro balas Necesito Armamento ya Ah ¿Veis lo que Lo que tiene No tener balas Este sector Vale Delta uno Ya es nuestro ¿O qué? Si parece que si Vamos a ver De todos modos Vamos a ver Por aquí encima Es nuestro ahora Tango abatido No 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 puedo llegar hasta ahí Vale Está todo abatido Están cayendo Hay muchos paracaidistas Una brigada De paracaidistas Entera Ahora necesitamos Cargador Amplio Wow Estoy empezando Estoy empezando A pillarle el truco Eh Ojo Ah Puto helicóptero Dadles Dadles Mierda Que vuelve Dios Meteros Para adentro Coño Vamos a perder No nos queda mucho No podremos aguantar Mucho más tiempo Eh Llévame ahí Vale Vale Vamos 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 chavales Eso es Dale 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 Eso es Aquí vamos Tranquilos En la pick up En la Cheyenne Que va a empezar la fiesta Va a empezar la fiesta Y el tipo se ha salido Eh Quiero hacer alguna bajita más Tío El puto helicóptero Me cago en la hostia Hay que subir Hay que subir No se pa que No se pa que vamos a subir Pero hay que subir No se Ganamos Ganamos por los pelos O sea Este ha ido de un pelo Pero vamos a ganar Efectivamente ganamos Tío pues yo quería matar Alguno más Para después subir ahí Unas Unas bajas Y no Unas bajas Unas bajas Unas bajas Unas marginal